Vamos con otra entrevista en piso, en este caso nos acompaña la diputada provincial Valeria Arata, ya todos la conocen, vamos a hablar de un poquito de todo. Arrancó Kicillof, ayer fueron un poco más de tres horas de discurso, la apertura de sesiones ordinarias en la provincia y vamos a hablar de un año electoral que se viene bastante fuerte. Vale, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniela? Buen día o buenas tardes para los televidentes, la verdad que es un placer estar acá acompañándote hoy en esta edición del Noticias. Gracias, igualmente. Bueno, era una apertura de sesiones para la semana anterior que no se pudo dar por el gran apagón en el país, finalmente se reprogramó para ayer, ¿estuviste presente en la legislatura de La Plata? Sí, la verdad que, bueno, la apertura de las sesiones era el primero de marzo, como cuando todos sabemos por motivos del apagón ese que sufrimos en nuestro país, donde el 50%, 20 millones de habitantes estaban sin luz, la verdad que no nos pareció atinado suspender la asamblea legislativa del gobernador, ya que él, todos los funcionarios y todos quienes somos parte del gobierno, estábamos abocados a la urgencia del momento de tener que acompañar a nuestros vecinos y vecinas que sufriendo la ola de calor que venimos sufriendo, sumado el apagón, sumado las distintas vicisitudes que vamos teniendo a diario con el tema y los problemas energéticos que tenemos, nos pareció atinado suspender la reunión. La asamblea legislativa se hizo ayer a las 8 de la mañana, el gobernador se hizo presente en el recinto, obviamente que estuvimos acompañándolo, obviamente que estuve presente. La verdad que un discurso de más de 3 horas, como vos bien decís, pero un discurso con mucho contenido, un discurso relatando lo que fueron estos años de gestión, años difíciles, si se pone a pensar uno, donde nos han tocado enfrentar la sequía hoy, la deuda, la pandemia. La verdad que es un año difícil, una guerra en el contexto mundial que estamos viviendo y escuchar todas las cosas que se fueron haciendo y que se están haciendo, aún sabiendo de que falta mucho, mucho por delante queda como desafíos para nuestra provincia, pero con la cantidad de cosas que se están haciendo, que de hecho nosotros los juninenses lo vemos a diario en nuestra ciudad, cuando vemos que se activaron las obras de vivienda, cuando después de 4 años no se había hecho ni una obra en junín, tenemos las 25 viviendas que se están haciendo desde la provincia de Buenos Aires, 149 que se están haciendo desde Nación con el crédito Procrear. La verdad que tenemos un montón de buenas noticias, un montón de cuestiones que hay que celebrar y acompañar a quien es nuestro gobernador que tanto esfuerzo y tanto aínco pone en esta gestión de la provincia de Buenos Aires. Vos sabés que recién hablabas del tema habitacional, que es algo que no se escapa solo de la realidad juninense, se puede ver en la zona, en distintos pueblos, hoy leíamos una noticia de Ameguino, de un vecino que se había atado al municipio pidiendo que por favor lo ayudaran a alquilar una casa, que nunca habían construido una sola casa, que él tenía plata, que podía pagar un alquiler o construir algo si le daba la posibilidad, pero que no, que evidentemente es una cuestión de varios municipios y que se haya reactivado de alguna manera aquí, por lo menos en junín, después de tanto tiempo, es importante. Sí, efectivamente, tenemos una falencia en lo habitacional, no solamente en nuestra ciudad, en nuestra provincia, sino en el país, creo que tiene que ver con esto de hacer distintos programas. Tuvimos programas que fueron anteriores donde la verdad que lo único que hicieron fue golpear a quienes tomaron esos créditos UBA y lamentablemente tuvieron que terminar muchos de ellos desprendiéndose de su vivienda cuando habían accedido a su vivienda única. Hoy tener estos planes para mí son necesarios y son igualadores de oportunidades. Sabemos que son pocas, pero la verdad que 174 viviendas en nuestra ciudad no son suficientes, más cuando venimos de tantos años sin tener planes de estas características, donde la ciudad sigue creciendo, donde cada vez hay más necesidades habitacionales y la verdad que es fundamental tener un gobierno con políticas de estas características. La verdad que hoy que el Instituto de la Vivienda, viejo Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, hoy Ministerio de Hábitat como existe, esté ya construyendo en nuestra ciudad, son 25 pero son 8 mil en toda la provincia, se han ido entregando en distintos municipios, fuimos viendo las entregas en Alberti, las entregas en distintas zonas donde fueron avanzando. La verdad que es una necesidad y es un derecho. Nosotros siempre estamos acompañando o viendo cómo buscar la solución a todo lo que tiene que ver con lo habitacional, porque eso genera oportunidades y también igualdad. Bien, Vale, bueno, Kicillof habló un poco más de tres horas, no te voy a preguntar que hagas un respaso de todo lo que dijo, pues sería imposible, se nos va el noticiero, pero entre todo lo que dijo confirmó su reelección, va a ir por otra gestión como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Sí, efectivamente, la verdad que hay que terminar de hacer todo lo que se vino a hacer en la Provincia de Buenos Aires. Yo entiendo que Axel Kicillof es un gran candidato, no tenía dudas de que iba a ser candidato nuevamente, es que en realidad él estuvo abriendo su última sesión de este primer mandato, como él dijo. La verdad que creo que es un gran gobernador y merece otra oportunidad a nuestra provincia por todas estas cuestiones que se vienen haciendo. Nosotros sabemos que falta un montón, habló, hizo mucho hincapié en todo lo que tiene que ver la educación, en todo lo que tiene que ver, bueno, la vivienda que ya lo dijimos, obras de saneamiento que se están haciendo, el tema de los caminos rurales que históricamente nunca se habían hecho mejorados como se están haciendo, la cantidad de escuelas que se están construyendo y que se están mejorando y reparando, 148 escuelas ya se inauguraron desde la gestión del gobernador Kicillof. Sabemos que no es suficiente, que tenemos que dar debates educativos, sabemos que tenemos problemas, sabemos que tenemos escuelas donde hoy con estas temperaturas que nos están golpeando hay pibes que no están pudiendo ir a la escuela y la verdad que no es justo, pero hay que seguir trabajando. Y esto de poder haber agregado una hora más en muchos colegios de la provincia de Buenos Aires, tener doble escolaridad como tenemos ya nuestra ciudad, de hecho la escuela 35 ya arrancó con la doble escolaridad, tenemos la escuela 4, distintas escuelas que venimos trabajando fuertemente, eso viene a ser una mejora a la calidad educativa, porque la escuela es para ir a aprender y no para ir a comer como muchas veces se cree, que porque se ha mejorado en la entrega de la comida, lo importante es la calidad educativa. Te debería preguntar por el escenario político, hoy se vienen las elecciones, yo no sé cuándo van a definir las listas, calculo que en tres meses ya deben estar cerrando, estamos en marzo, abril, mayo, por ahí, si querés te invitamos en otro momento y hablamos más de eso porque ya son y 28 y nos tenemos que ir, pero si tenés algo puntual que vos me quieras contar. No, en realidad estamos trabajando fuertemente, obviamente en toda nuestra ciudad, creemos que hay que hacer un cambio de destino, de rumbo a nuestra ciudad, obviamente nosotros en el frente de todos estamos trabajando y bregando por la unidad, creo que es para hablar un rato largo, como bien vos decís, el cierre de listas es en junio, así que vamos a tener oportunidades de vernos, Dani. Bien, gracias, hasta la próxima, Vale.